¿Estamos allá? ¿Por acá? Los amigos, a ver que te apoya, que te apoya. ¿Qué te apoya? Ahí se fue. ¡Malo que sí! ¡En arriba las palitas, o no dice! ¡Chachos! Hoy me reclamaron por venir a rengue ¿Por qué me duela por aquí? ¡Nada más! Dicen que si vuelvo encontraré ¡No, no, no! Pero por ti la vida me voy a quitar ¿Piensas costarme para que te deje? Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré decente Cerca de tu casa por él ¡No, no, no, no! ¡No me asustan, tengo que en batallas! ¡Esto es lo que tú te apoya! ¡No, no, no! Yo soy de los otros, pero no te veré nada Y aunque te he perdido, no te cercan ¡No, no, no, no! ¡No me asustan! Te lo quitaré Mañana sin falta Que estaré presente Ya sabes la hora No me quieres dar De lo que te dije No tengas pendientes Suidos la vida Te puede quitar ¡Arriba! ¡Aquí no me acusas Que no tengo alargas Que ahora me subo Te lo quitaré Yo soy de los hombres Que no te venda Y aunque esté perdido No me cerra acá ¡Muchas gracias!